de Borja y me arrepentí, el Chino Romero dentro del área, el Chino le va a pegar de zurda ¡Gooooooool! Solo una necesitaba Silvio, de tan definición del Chino Romero, Enrique Borja Pero además que clase de finta sabe perfectamente como puede hacer ese cambio Lo ha hecho muchas veces, finta que va a dar un centro Se confía el defensa, da para su lado izquierdo, se busca el propio espacio Nunca pierde de vista la pelota, por eso le pega tan bien y tan colocado Un golazo de Silvio Un golazo, el trazo que mencionabas allá del Machín de 40 metros Lo deja correr muy bien, la marca encima Después entrando ahí el recorte, le queda su perfil izquierdo Y toca con efecto para que la pelota hiciera la curva contraria a la portería Poniendo al otro lado imposible para Sosa Golazo, minuto 30, por fin despertó el... Aquí puede venir el segundo que liquida el partido, Manuel Pérez Observando el panorama, viene con el centro, el cabezazo y el gol ¡Gooooool! ¡El América! América, profe Jesús Bracavante Creo que con esto está definiendo, que buen cabezazo Y también la forma como lo toca con toda la idea Mira aquí vemos a este Pérez con efecto Salta, gira y la pone al otro lado Al palo imposible para el arquero que acababa de ingresar Ahí, mira, no llega, se lanza por no dejar Gran cabezazo, dificilísimo para el arquero Y el América con todas las modificaciones Con los chavos poniendo el 2 a 0 Gracias, señor